Buenos días por la mañana, ya es viernes por fin, vamos con las noticias. El director de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ha tenido que salir a pedir tranquilidad a los jugadores y que quieren menos toxicidad en el juego. Al parecer, tras la salida de la nueva expansión, tanto él como el equipo habrían estado recibiendo amenazas e insultos a través de las redes sociales. Es muy simple, familia. Si no te gusta un videojuego, no lo juegues. Con estas cosas, no ganas nada. Llegan rumores de la Nintendo Switch. Este año podríamos ver una remasterización de Metroid Prime, el primer juego de la saga, y otra entrega de Xenoblades Chronicles. ¿Tendremos noticias en el próximo Nintendo Direct? Ya veremos. Star Citizen 2 ya está en desarrollo, no han sacado todavía el primer juego, pero tienen tanta confianza en el juego que Squadron 42, los desarrolladores, ya estarían pensando en secuelas. Esto es ser positivo y lo demás es tontería. Valve confirma que en su consola portátil la Steam Deck cumplirá con el plazo y que empezarán a enviarla a Sporor donde reserva a partir de febrero. Así que si quieres jugar a juegos de PC en portátil, ya estáis tardando en reservarla. PUBG duplica a los jugadores tras pasarse al modelo gratuito en tan solo unos días. Y hablando de juegos de Battle Royale gratis, se ha anunciado que el anime My Hero Academia tendrá un Battle Royale gratuito con combates para 24 jugadores y que llegará tanto a PC como a consolas. Dying Light 2 nos sigue mostrando sus novedades y han sacado un nuevo trailer y gameplay donde muestran cómo será su modo cooperativo para 4 personas. Espero que no le pase como a Cyberpunk y cumplan sus promesas. PlayStation podría tener un servicio de suscripción parecido al de Xbox Game Pass. Tras retirar las tarjetas de PlayStation Now de las tiendas, se ha descubierto que han presentado una patente donde además hablan de retrocompatibilidad con las generaciones anteriores. Donde dije digo digo Diego, yo ya no entiendo a esta gente. Termina la primera semana de la Superliga LOL y seguirán el lunes. Koi volvió a triunfar quedando 2-0 junto a Fnatic y Team Eretics, que salieron vencedores en la última jornada. Y si no tenéis suficiente con esto, el LEC comienza también este fin de semana. No os digo los partidos porque son un montón de equipos. Bueno y con esto, un bizcocho, nos vemos el lunes. Como siempre, si te han gustado estas noticias, compártelas con el mundo y dadle a me gusta. Nos vemos. Adiós.